Pero vamos a seguir hablando de técnicos, de técnicos más que nada en la actualidad que están obviamente trabajando no solamente en el fútbol argentino sino también en el exterior y yo quiero mencionar que es un orgullo para todo el fútbol argentino los grandes técnicos que hay en el mundo. Creo que en cuanto a técnicos somos una potencia mundial en la actualidad. Primero que nada, primero que nada, ¿quién es campeón del mundo? ¿El técnico campeón del mundo? Lionel Escaloni. Nacionalidad? Argentina. Argentina, perfecto. Ustedes sabrán que el diario El País de Uruguay todos los años en su terna da al mejor jugador de América, al mejor técnico de América, al once ideal de América, etcétera, etcétera, etcétera. De las últimas once ediciones, ¿saben cuántas veces ganó un argentino? Ocho veces. Ocho de once. Tuvimos un argentino con ocho de las últimas once ediciones. ¡Argentina! 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 Vamos obviamente a aclararnos. ¿Quién es? Tres veces fue Peckerman con la selección de Colombia. Tres veces Marcelo Daniel Gallardo con River Plate. Obviamente la última Escaloni con la selección argentina. Y hay una que yo mucho no coincido, pero bueno, San Paoli con Chile también. Siempre se hicieron las reglas. Pero San Paoli es argentino, también fue elegido. Mejor entrenador de América. Con Chile, ¿no? No hay que confiar en los pelados. ¿Pisi también? Pisi no, mejor no. Por lo menos las últimas once ediciones. No son personas confiables. Tres Gallardo, tres Peckerman, una Escaloni y la otra, como bien dijimos, San Paoli. Te voy a dar un ejemplo muy puntual. Dale, dale. Vamos a Europa, pero no vamos ni a España porque es fácil dirigir al City, ¿no? Por supuesto. Vamos a Grecia. Que en Grecia hay un equipo que se llama el AEK, que viene de ser campeón de la Liga y de la Copa de la Liga en Grecia. ¿Quién fue el técnico campeón de estos dos títulos? El señor Matías Jesús Almeida, obviamente entrenador argentino. Ajá. Y la realidad es que esto, el AEK de Grecia, no lo conseguía el doblete en Grecia desde hace 45 años. 45 años. Cortó el maleficio un técnico argentino. Bien, muy bien, muy bien. Pará, ¿le compitió a los Olimpiados o no? ¿Por eso? Le compitió que era el único que gana, como el Bayern Múnich. Ah, y otra. Y Matías Almeida es campeón y la ve también. Con Banfield, sí, 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 exactamente. Con Rives. Que ese campeón no lo tienen ustedes. No, mejor. No lo vamos a tener nunca, quedate tranquilo, mostró. Bueno, te digo. En Sudamérica todas las confederaciones confían en los técnicos argentinos. Porque de los 10 países de Conmebol, 7 países quieren técnicos argentinos. Ni más ni menos, ya vamos a esto. De las 10 selecciones de Conmebol, 7 son con técnicos argentinos. Escaloni, lógicamente, en selección argentina. Está Bielsa ahora en la selección de Uruguay. Toto Berizzo en Chile. Guillermo Barros Esqueloto en Paraguay. Néstor Lorenzo en Colombia. Gustavo Costas en Bolivia. Y Fernando Batista que dirige la selección de Venezuela. Y eso que estaba Peckerman en Venezuela estaba. Porque han hecho trabajos aptos para, lógicamente, dirigir selecciones. No, cualquiera tiene una selección. Entre todos ellos, no seas un Guardiola. Pero es que tiene que ver. Y encima cuando gana el 7 y lo criticás a Guardiola. ¿Qué tiene que ver? Encima cuando gana el 7 y lo criticás a Guardiola. Al revés, no. Porque lo mejor que tiene un técnico es saber elegir los jugadores. Y Guardiola lo sabe. Te estoy diciendo un 30, pero no digo que no sea importante el técnico. Te voy a dar un ejemplo que hay que pagar a la imagen. Yo siempre te hago una pregunta. A vos te doy a elegir. ¿Qué querés? ¿A Guardiola o a Messi? En tu equipo. Tráete a Guardiola, mírame a Messi. Te quiero decir que los jugadores son fundamentales. Tengo un gran ejemplo, realmente. A ver. ¿Quién es Martín Anselmi? ¿Anselmi el jugador? No, Martín Anselmi. Hay un jugador que juega en 3. Tiene 37 años en la actualidad. ¿Quién es? Es el entrenador de Independiente del Valle. Martín Anselmi, 37 años, es desde hace un año. Hoy exactamente, porque ya es 30 de mayo. Hoy se cumple un año desde que asumió como técnico principal de Independiente del Valle. Y en un año le hizo ganar al equipo ecuatoriano la Copa Sudamericana ante San Pablo, la Recopa este año ante Flamengo, la Copa de Ecuador y la Supercopa de Ecuador. Cuatro títulos en un año. ¡Aguien! Anselmi, 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 Anselmi. Lo último que digo para cerrar este facto de entrenadores, por ahí hay un pequeño defecto. Faltan algunos entrenadores argentinos, algo que es muy difícil también, ¿no? En la elite del fútbol en Europa, que también elite son pocos equipos. Poquitos, poquitos. Son pocos. Sin embargo, la Argentina mete dos entrenadores. Uno es Mauricio Pochettino, que es el nuevo técnico del Chelsea de Inglaterra. Big Six. Y el otro, a pesar de que a mí ya saben que no me gusta, no puedo no reconocer que hace más de 10 años Diego Simeone está consiguiendo grandes resultados con el Atlético de Madrid. Acá se termina. ¡Bien! 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 ¡Bien aguro!